el porro esta avanzando mas que nada, con su idea de creerse un buen canal, mas que otra valorado sera un canal de, un canal español de 10.000 suscriptores o un poco mas, pues ha hecho un video de promoción me promociono mi canal junto a algunos otros y también a cada canal, sobre todo al mio, le explico una serie de recomendaciones y bueno chavales, el youtuber se llama Javi Extreme y después también veréis las recomendaciones que el me dio pero antes de verlas, seguir adelante, quiero que le dejéis un buen like a este video, comentar, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que no perdáis ningún video, bueno chavales, a ver si somos ya casi 600 suscriptores a ver si esta semana ya los alcanzo y mucha suerte viendo este video, que vais a saber lo nervioso que estuve y bueno chavales, bueno, el video de Javi Extreme, pues sea, o como os dije, era un video que, que estaba promocionando unos cuantos canales de Youtube, si, con pocos suscriptores y también le estaba dando recomendaciones para que mejorasen y creciesen mas pues, aquí os voy a poner los 2 minutos y aproximadamente 50 segundos, 2 minutos y 50 segundos aproximados que, que Javi Extreme grabó de mi canal, si, lo grabó, lo grabó el, también lo explicó y bueno chavales, espero que os guste, ya verlo mientras lo grabo, que no lo he visto, es que estoy muerto de nervios al ver lo que me, lo que me dice y espero que, me vaya a gustar no lo he visto entero, pero solamente he visto la parte del inicio bueno, chavales, aquí lo traigo chicos, soy Javi Extreme y hoy estamos estrenando una nueva sección en el canal en el que os recomiendo y vamos con el siguiente vale chicos, tercer canal de Youtube en este vídeo se llama El Porru, vale y de antemano podemos ver que ha cuidado su banner vale, El Porru aquí su foto, sus redes sociales y tal subo vídeos todos los días me ha gustado mucho además tiene aquí añadido su Discord, su Twitch, su Instagram, su Twitter y suscribir a mi canal que ya estoy suscrito vale, tiene, tiene muchos vídeos, ¿no? sí, tiene muchos vídeos vale, 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 vale ojo voy a ver primero el más antiguo como hago siempre más antiguo bienvenido a mi canal a ver está en HD, muy buena vale edición simple pero la necesaria o sea la 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 que necesita para un vídeo de presentación ¿no? oye, pues mírate tiene se nota que aquí hay un trabajo detrás en edición o sea porque buscar toda la foto unirla y eso tiene un curro una buena intro cantando buena esa muy buena muy buena ahí está el tío hola patrocinado por los olivos porru calvo vale, son memes que él ha hecho ¿cómo se llama esto? se llama Flow mamá apunta a hacer los deberes del core que tengo que ver tienes que hacerlo todo ninguno sin hacer uy, uy el purro ha probado felicidades oye, pues está muy curioso está muy gracioso vale, vale es curiosa la forma de despedirse bueno, mira una forma determinada está muy cuadrado está muy bien esto cuidado mira aquí podría ser como hago yo en mis vídeos no todo estático sin por ejemplo algunos movimientos de cámara algún zoom por aquí giros algo así para darle dinámica ¿vale? porque si no se te queda un vídeo si no es muy estático ¿vale? que eso es muy importante por lo menos los 15 primeros segundos de YouTube esos son los 15 primeros segundos más importantes oye enhorabuena muy bien vamos con el siguiente vale pues en verdad chavales Javi Extreme después de ver el vídeo no me ha dado muchas recomendaciones solamente me ha dicho que los 15 primeros vídeos o así pues es que como son los más importantes pues que les tenga un poco más de de cuidado con la edición lo más me lo ha valorado positivamente de ver a Javi Extreme es mi el no sé cómo decirlo el mejor fan uno de los mejores fans en la historia del Porru aunque sea bastante corta te aprecio mucho Javi Extreme espero que sigas así con mi canal de verdad muchas gracias por hacerme la promo y bueno el Porru se despide no voy uniformado como como da igual y bueno como uno de los vídeos que mostró Javi Extreme yo voy uniformado de mi instituto y bueno chavales esta se ha terminado ya además también Javi Extreme también está ayudando a mucha gente a que se suscriba a muchos canales sobre todo al mío que es el más importante de ellos por no decir uno de los uno de los más importantes por no decir el más importante bueno chavales voy a estar haciendo lo del voy a estar siguiendo tus recomendaciones Javi muchísimas gracias por la promo no te repito más eres mi dios eres el mejor el mejor de todos y bueno chavales no esperas en el próximo vídeo del Porru me despido y hasta mañana que tengo clases normales que ir al instituto chao nos vemos hasta que el Porru me parto la cara Chau 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 Gracias.